estoy haciendo música, mijo, padre la muera, que no converses nada conmigo, que yo no tengo que hablar contigo, mijo, yo no dialogo con terroristas, yo no dialogo con terroristas, oye, que no, oye, que él me va a complicar, ¿de qué? ¿Cuál es la complicadera? No voy a abrir, dije. Ah, estás loco por ver la última canción que hice, estás loco por verla, tranquilo, por eso, por eso que ha formado todo eso, por eso que ha formado todo eso, oye, te dije que no voy a abrir, ya te dije que no voy a abrir. Ya te dije que no voy a abrir, te dije ya que no voy a abrir, ya te dije que no voy a abrir, rompe la puerta para que el mundo entero vea lo que tú eres, rompe la puerta, si a ti no te interesa nada y nunca te ha importado nada, rompe la puerta. Se metieron, oye, salgan del mercado todo el mundo, oye, mariano, ¿qué? 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 ¿qué pasa? ¡vamos! Vamos, pueblo, demuestren que vale la pena. Demuestren que vale la pena luchar por ustedes, demuestren que valió la pena, no, salir del país, quedarse a pelear por ustedes, vamos, dime, 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 ajá, conversar conmigo, ¿de qué? De que ese ahí que yo estamos conversando, yo te estoy viviendo, cuando yo estaba en un calabozo, tú hablas conmigo desde afuera, tú no entras al calabozo y hablas conmigo, eso me ha pasado un millón de veces, háblame si yo te escucho, te estoy escuchando, a ver, dime, ajá, agravando, si la están agravando ustedes, yo no cometio ningún delito, la están agravando ustedes, no, tengo que conversar con nadie, ¿qué? con usted no se conversa, con usted no se conversa, ahora no ustedes me traben, me la van a meter una pila, lo mismo que lo hacen a todo el mundo, vaya a conversar ahora con ustedes, tienen a Luis Roble trancado, tienen al Gato trancado, tienen a Maite trancado, a Taira tienen trancado, a todos los presos lo tienen trancado, ¿cuál conversación hay con ustedes? no, no, no estoy grabando ninguna situación, bueno, que no pasen aquí, tú ven esto aquí, bueno, 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 nada más que ustedes hicieran, oye, demuestren que valió la pena esta pinga, y sigan afuera, protestando, y formando todos los de ustedes, ¿eh? ok, demuestren que valió la pena, ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes, son, viste, ya vienen a tumbar la puerta, oye, Gracias.